Cuando la sangre es de una mujer maltratada, la herida es de todos, no a la violencia, cero femenicidio, ya está bueno. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, sintoniza por todas las redes sociales, Canal de la Salud 305. Transmitiendo por internet. Damas y caballeros, aquí se inicia el médico de la tarde o la tarde del médico por su canal de la salud y su frecuencia 305. Saludos amigos de todos los países, yo sigo siendo el internacional naturalista dominicano, don Héctor Durán, aquí se inicia el médico de la tarde, la tarde del médico, su receta médica, su consejo de salud, así es que papel y lápiz. Bronco respiro, jarabia antigripal, expectorante, descongestionante, donado a niños pobres, una cucharada de bronco respiro, para que respire bien, por un dolor menos y una vida más. El jugo de naranja contiene la vitamina B2, es esencial para un correcto metabolismo y absorción de hierro y otros nutrientes. La riboflavina, que es como se llama esta vitamina, se utiliza para liberar los electrones y la energía contenida en los carbohidratos, además de reparar los tejidos dañados y en general ayuda en el metabolismo. Una bebida muy sencilla de preparar con altos antioxidantes y esa gran vitamina B2, además de fósforo y potasio. Así es, damas y caballeros, que hasta aquí, esta receta importante, si les gustó, denle un me gusta, vamos a compartirla con nuestros amigos, familiares y relacionados. Muchas gracias. Presentamos los productos elaborados por su canal de la salud, 100% natural, para que cada día exista un dolor menos y una vida más. Cuando la sangre es de una mujer maltratada, la herida es de todos, no a la violencia, cero femenicidio, ya está bueno. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, tierra de Duarte Sánchez y Mella, Dios, Patria y Libertad, sintoniza por todas las redes sociales, canal de la salud 305, transmitiendo por internet. Llegó Paua, ahora podrás viajar a nuevos destinos en el Caribe. Paua Dominicana, nuestro orgullo vuela más alto. Paua Dominicana, nuestro orgullo vuela más alto. Paua Dominicana, nuestro orgullo vuela más alto. Itudó H vacation y comienzanos paramedernos. Y por admiración en anything, ráp времени y LA y una vida de una de lasникas que se solara es Raumジos. Gracias por ver el video.